Muy buena noche, un saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros siempre a las 6 y 25 de la tarde en directo y a las 4 y 30 de la mañana la repetición por escribirnos al correo electrónico de su caso en casa arroba teleantioquia.com.co es muy importante el correo electrónico que también anoten todos los números telefónicos ya les he dicho si de pronto por el correo electrónico no logran escribir o comunicarse pues también tengo una línea telefónica que de pronto cuando no sepan comunicar al programa nos pueden llamar 444-5314 porque nos han preguntado cómo hacemos para preguntar por los abogados para consultar sobre distintos temas así que muy importante nos escriben al correo electrónico del canal o al final del programa están los datos de los abogados que invitamos acá para que estén pendientes o llaman al 444-5314 en horario de oficina para poderlos apoyar en las distintas inquietudes que surjan en materia jurídica soy Juan Carlos Hurtado Ochoa abogado y director y presentador de este espacio informativo y jurídico el tema de hoy es muy interesante porque a los abogados nos gusta muchas veces demandar y el tema contencioso que puede ser largo demorado costoso pero hay unos elementos importantes como la amigable composición que tiene que ver mucho con la conciliación con lograr mecanismos que permitan resolver los asuntos problemáticos sin necesidad de demandar y vamos a hablar de este tema con el doctor Alexander Díaz Gómez es abogado y experto en estos temas además porque desde el año 2012 con la ley 1563 pues se dio apertura a estos mecanismos para conciliar para resolver ciertos asuntos y no tener que desgastarnos todo el mundo quiere demandemos 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 no todo requiere una demanda doctor Alexander buenas noches buenas noches y muchas gracias por la invitación sobre este tema de la amigable composición que podemos decir porque es una herramienta importante claro la amigable composición es un negocio en el cual transigimos la resolución la solución de un conflicto es decir las partes en un negocio se ponen de acuerdo además del negocio en que si se suscita un conflicto una tercera persona lo va a solucionar es decir es la combinación de dos contratos una transacción es decir el negocio por el cual convenimos que vamos a solucionar la dificultad que se presente y un mandato el mandato es la habilitación de una tercera persona para que solucione el asunto que generalmente debe ser un experto en la materia y una persona que tenga una credibilidad frente a esas partes nosotros en su caso en casa aprendemos con el ejemplo y no nos gusta de pronto volvernos muy técnicos ni muy rebuscados en los argumentos jurídicos que los podemos tener por supuesto pero la idea es que todo el mundo nos entienda hablemos de ejemplos concretos en qué caso la amigable composición puede resolver un asunto complejo simplemente le puedo mencionar un ejemplo por ejemplo verbigracia la compraventa de un vehículo de una casa entonces yo no quiero por ningún motivo y donde un juez no no me interesa ni al otro tampoco entonces dentro del contrato fijamos un compromiso a través del cual si se si se suscita una controversia por ejemplo usted la va a solucionar porque confiamos en usted entonces usted toma una decisión y esa decisión es vinculante para ambas personas ejemplos a yo voy a comprar el vehículo y se va a comprar el vehículo le voy a comprar el vehículo al doctor alexander pero entonces decimos bueno además de poner aquí una cláusula penal para quien no para quien renuncia al negocio vamos a a poner a alguien experto me imagino que en el tema de compraventa de vehículo que sea experto y lo vamos a poner en esa promesa de compraventa que si nosotros no logramos concretar el negocio ponernos de acuerdo si llegamos a tener alguna dificultad ese experto pueda dirimir el asunto exactamente pero como lo dirime él lo hace lo puede hacer de la manera en que considere o se puede hacer de acuerdo a un reglamento porque las reglas de juego las pueden fijar las partes si de manera muy sencilla no se requieren procedimientos especiales ni hay recursos ni hay incidentes de nulidad ni nada estas cosas porque simplemente es una solución contractual no es un proceso judicial por eso es tan importante a pesar que ha sido olvidada la figura de la amigable composición es decir usted tiene la ventaja de poder solucionar sin tener que ir donde un juez lo que pasa es que muchos a muchos abogados no les gusta el tema de la amigable composición porque como es un tema que no requiere abogado que o sea es una herramienta muy sencilla que la puede utilizar ciudadano y se promociona además muy poco por eso trajimos ese tema acá porque usted dice bueno en la compra de un vehículo en que otros casos se puede dar esa amigable composición o como nos podemos blindar para evitar en cualquier tipo de negocio por ejemplo en una concesión de tipo comercial en un contrato estatal de infraestructura es más le participo en los contratos de infraestructura grandes de vías que son de billones de pesos que hace el contratista como es el que tiene que invertir grandes sumas de dinero billones de pesos entonces le dice al estado firmemos entonces el contrato y listo el contrato de concesión yo le construyo y todo eso pero con una salvedad si hay un problema nos vamos a la amigable composición cierto en un esquema que se denomina panel de expertos es decir vamos donde unos tipos que saben por ejemplo de resistencia de materiales de vías de cálculo estructural etcétera y son personas que van a dirimir el conflicto en seis meses o en cuatro meses o en un periodo y son expertos en la materia no tienen que ser abogados pero en este ejemplo bajo este ejemplo entonces usted soluciona un problema en seis meses y no se tiene que ir a solucionarlo en 20 años que demora aproximadamente un proceso contractual contando hasta el consejo de estado vamos a atender una televidente pero si quisiera más adelante porque usted habla no de grandes contratos de infraestructura no vayámonos también al tema del contratista que pasa frecuentemente entonces la administración municipal o departamental no le pagan y le toca hice una demanda que termina en el consejo de estado y una demanda de ocho o nueve años y el contratista que consiguió la platica para el flujo de caja para poder organizar cosas después no puede tener la 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 retribución rápida y de pronto también podría funcionar para irnos con la gente ahí puede funcionar claro que puede funcionar muy bien entonces un buen dato para contratistas y para todo el que quiera celebrar contrato y tener alguna garantía ahora hay que revisar qué pasa con el amigable componedor si pasa una cosa juzgada lo que él defina vamos a ver enseguida vamos a atender al cira al cira buenas noches y cuál es su inquietud sobre este tema muy buenas noches doctor para hacerle una consulta al abogado quien pueda doña cira mire pero sobre el tema que estamos tratando la pregunta es si aquí cabe preguntar sobre las conciliaciones una persona que construye en un lote que no le corresponde y levanta una casa no la ha terminado pero a ciencia cierta ya sabía que ese no era el lote de ella eso se puede se fue a una inspección y todavía no han resuelto nada eso se puede solicitar la conciliación no es el tema nuestro pero le refiero la la respuesta claro es que usted puede llevar al ámbito de la conciliación cualquier tipo de controversia cualquier tipo de discusión de problema que sea susceptible de ser transigido todo lo que usted pueda transigir puede conciliarlo pero por ejemplo lo que plantea la señora a mí me parece un poquito pertinente y es que la un vecino construyó en un área que no correspondía y entonces la doña cira le puede decir al vecino es que este no el terreno suyo vamos a buscar un amigable componedor para resolver el asunto y evitarnos un lío ante ante inspección y irnos un proceso largo también lo puede hacer es más hay personas que dicen no pero es que el amigable composición cuando el amigable componedor toma la decisión cómo hago para que eso se cumpla si para que sea cosa me toca ir entonces dicen es que me toca ir donde el juez y yo digo depende puede que usted no vaya donde el juez por ejemplo usted puede contratar una garantía mobiliaria por decir algo una garantía bancaria o con una compañía aseguradora entonces se fijan unas reglas de juego bien claras vea si él me incumple entonces yo le hago el reclamo a la compañía de seguros entonces págueme los perjuicios claro porque es que usted es muy bonita la figura y aquí se trata de hacer un poco de crítica ah no es que usted me dice el amigable componedor entonces hicimos un contrato y entonces llega el amigable componedor si efectivamente ese carro que usted le vendió estaba malo y usted tiene que pagarle y el otro dice yo no quiero pagarlo no tengo cómo entonces el amigable componedor pasa a ser una figura un convidado de piedra porque aunque tome la determinación y junte las partes y los ponga de acuerdo pues finalmente no tiene que pagar el daño que se produzca exactamente por eso es que la amigable composición junto con otros elementos me permite hacer una reclamación sin ir a un juzgado y obtener la compensación por los perjuicios que me causaron eso es claro porque la figura tiene tan es tan poco conocida porque es tan poco usada hay un hay múltiples razones la principal es de orden sociológico nosotros somos una sociedad que tiene una conflictividad muy alta al abogado a uno en las facultades de derecho en los consultorios jurídicos le enseñan a litigar a pelear no a conciliar contrario censo en la sociedad norteamericana ellos son muy pragmáticos y muy prácticos incluso al abogado le enseñan que es tan o más importante negociar que litigar y por eso tienen grandes escuelas de negociación por ahí había una serie de abogados que es muy conocida y uno se divierte con exacto con su buena eso termina en que en que siempre hay una negociación es decir está el drama de listo del proceso y tal y de la audiencia pero buscan es conciliar buscan es arreglar en cambio lastimosamente pues hay colegas que piensan no 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 que vamos a conciliar no 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 hay que demandar aquí venimos a cumplir un requisito es que ese es el problema que ha tenido la conciliación cuál es el problema que la conciliación a la postre terminó siendo un requisito para poder demandar ante la jurisdicción y uno escucha a los colegas y dicen no vengo aquí digo que no tengo ánimo para conciliar y listo me dan una certificación cuando hay que cumplir el requisito tratan de no exactamente dilatarlo entonces por eso no ha funcionado es que la conciliación no ha funcionado y el tribunal de arbitraje termina así o de arbitramento termina siendo una justicia para unos pocos sí que es muy elitista y hay que decirlo y es costosa claro y los gastos que usted tiene usted va a la entidad que maneja el tema entonces le dice listo juan carlos usted tiene listo usted tiene que pagar estos gastos administrativos son horarios esto y notificarle al otro y si el otro no paga usted asume los gastos de él y también usted tiene que llamar un abogado que lo represente en este tribunal y además de eso como no es seguro que usted gane puede que también le toque pagarle al otro los perjuicios y todas las cosas entonces la gente cuando suscribe esos contratos cierto donde hay esas cláusulas compromisorias sí que llevan al arbitramento entonces en el momento del conflicto es cuando las personas se enteran de muchas cosas que no sabían y no les explicaba pero hay que cambiar este programa es también para cambiar un poco la mentalidad y para hacer cultura jurídica a mí particularmente me encanta la conciliación muchas veces cuando llegan personas a consultarlo a uno sobre ciertos temas pero para qué para qué ir a una demanda trate trate de conciliar usted una demanda le puede tardar cuatro cinco años es un desgaste puede que lo condenen en costa condenarlo en costa es que usted puso el aparato judicial a funcionar y resultó que usted no tenía la razón entonces lo más aconsejable es concilie si es posible obviamente no renunciar a ciertos derechos pero sí lograr facilidad no desgastarse muchas pero tengo que decirle algo a mí me gusta más la amigable composición que la misma conciliación y cuál es la diferencia la diferencia es que la conciliación tiene que celebrarse con una persona que tiene facultades como si fuera un juez con un conciliado el centro de vea usted para poder constituir un centro de conciliación necesita cuatrocientos o quinientos millones de pesos empezando por ahí formar la gente eso tiene una cantidad de requisitos cierto no es tan sencillo entonces que el acta debe tener tales cosas que si el uno no va en cambio en la amigable composición simplemente se sientan las partes y dicen vea delegamos en juan carlos hurtado que él soluciona el problema como él considere él es el garante no tiene que ser abogado ni siquiera tiene que ser profesional puede ser una persona lega le pongo un ejemplo muy sencillo en la central mayorista se daña un cargamento de frutas que traían cierto entonces hay una discusión de si la fruta llegó mala o fue que llegó con antelación mala o con posterioridad o lo que sea se puede designar como amigable componedor a una persona que conozca de esa problema del sector y que compre los productos exactamente para el sector y logra entonces y él tiene el conocimiento y dice yo considero que la fruta llegó mala entonces usted tiene que pagarle al otro responda y así en el momento de una vez se soluciona el conflicto usted no tiene que ir donde ninguno ni hacer solicitudes escritas eso puede ser verbal es es absolutamente amplio flexible las mismas partes pueden determinar cómo se organiza el conflicto pero ese amigable componedor entra antes después o durante o sea es decir cuando se va a celebrar el contrato cuando ya se incumplió el contrato en qué momento entre ese amigable componedor cuando 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 las partes quieran pero es aconsejable antes del conflicto porque uno de los problemas que tiene la conciliación es que se convirtió en un requisito entonces usted para poder demandar lleva al otro a una audiencia de conciliación y cuando llegan allá están lo suficientemente ofendidos y distanciados que nadie va a conciliar no yo me voy al proceso entonces es un problema grande que tiene la conciliación y aquí se pensó que establecerlo como un requisito con la ley 640 de 2001 eso iba a ser la panacea se van a descongestionar los juzgados ya todo el mundo va a conciliar esa figura no ha servido no ha servido no claro que no ha servido usted ve la congestión judicial que hay aquí demandan por todo hasta en el tema laboral hasta por la gente quiere pedir hasta una dotación de uniformes y eso con todo cariño lo digo eso no es relevante a la hora del té porque la persona el vestuario era importante cuando desempeñaba la labor ya fuera de la empresa no tiene ningún sentido y son las cosas cuando uno dice ojalá la amigable composición o la conciliación que yo veo que a usted le gusta más es el amigable composición pero vamos a atender televidentes doran en ligado buenas noches muy buenas noches cómo le va muy bien muchas gracias no bueno a ver tengo una preguntita muy precisa para el doctor muchas gracias eh resulta que yo eh no yo no mi hija compró una propiedad hicieron una promesa de compra venta contente que su mamá eh pero el hombre al que le compró nunca procedió a hacerle una escritura mi hija tiene posesión de esa propiedad hace más de 12 años sin una escritura los impuestos están sin pagar mi hija está desplazada o sea que no puede hacer uso de esa propiedad esa propiedad estuvo abandonada mucho tiempo las las volvieron nada la saquearon bueno ustedes saben cómo es el problema de la violencia entonces los impuestos llegan todavía a nombre de los propietarios que son los dos cónyuges eh yo he estado averiguando en la alpujarra en la infección de impuestos públicos para yo ponerme al día con esos impuestos a mi nombre que soy la autora de mi hija o sea que ella a mí me otorgó un poder para actuar en su nombre porque ella está fuera de la ciudad ella se tuvo que ir a vivir a otra parte que no puedo decir a dónde porque ella está amenazada pero me perdí me perdí en la historia porque si la señora su hija simplemente tiene una promesa de compra venta en teoría no tiene nada podría tener la posesión de buena fe porque tiene más de 10 años sí pero pero si los impuestos llegan a nombre de los propietarios pues ella todavía no es propietaria en tanto que no tiene la escritura se formaliza la propiedad de un bienes cuando no tiene la escritura o no doctor ayúdenos usted con ese tema que hay que ser muy prácticos que haría yo que le interesa a la señora me da me da la impresión que le interesa la propiedad la propiedad como tal ok y resolver algunos problemas administrativos en materia tributaria y todo eso pero es algo secundario y dejarlo al día entonces lo primero que se haría con base en la información que está suministrando la señora es instaurar una demanda de pertenencia ¿por qué? basados exacto un proceso de pertenencia y ya luego con la sentencia y todo esto lograr una normalización de la propiedad y ya entonces solucionar el problema de impuestos porque ya la amigable componedor ahí no no hay amigable componedor no le va a funcionar porque según dice la señora no localiza el señor entonces si no lo localiza cómo va a ser el arreglo si 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 sería más o menos en esos términos pues este no es el tema pero el proceso de pertenencia del larguito no es un proceso largo pero ya tiene que acreditar que lleva más de 10 años en el inmueble que además pagan los impuestos que hacen las veces de señor y dueño llevar testimonios recibos de ser de pagos de los servicios públicos pueden anexar fotos por ejemplo así era el bien cuando nosotros llegamos ya lo mejoramos ya después lo mejoramos y todo este tipo de cosas y es muy posible que le prospere la pretensión a la señora por eso de pertenencia en tema de vivienda urbana está más o menos en cuántos años la pertenencia cinco o diez años eso porque en rural es una cosa y en urbano si si puede demorar más o menos cinco o seis años vamos con con héctor héctor buenas noches buenas noches doctores cómo les va bien gracias no yo caso actual a mí me demanda me hicieron me van me llegó una carta de embargo cierto ellos un abogado me llamó a que podíamos conciliar entonces como yo veo que ustedes dicen que podemos conciliar una conciliación porque se me están diciendo de embargo que me aconsejan de las dos cosas conciliar o o ir a proceder el embargo dice muy puntualmente que es de mínima cuantía que me da muchas gracias cuánto de esa platica hace por lo menos la deuda tengo entendido que no la había empezado a pagar el tiempo muy importante ahora desde que no pude pagar y y ya se dice 700 la rebaje a 300 pero cuánto tiempo pero que me rebajen una rebaja que quedan 300 don héctor hace cuánto tiempo tiene la deuda hace más o menos dos años dos años si está dentro de los términos pero aquí con la con la amigable composición surge de todo doctor alexander qué decirle a nuestro televidente héctor frente a ese tema para irnos a la pausa mil veces lo mejor es conciliar más vale un mal arreglo que un buen pleito y además no he conocido el primer proceso en la jurisdicción en que uno diga gané plenamente todo lo que pensaba ganar porque en el proceso judicial lo que hay no es el desgaste y el desgaste por el tiempo la atención le preguntaba a un héctor lo del tiempo porque es que lo que lo que hemos aquí denunciado es que hay personas que tienen deudas de hace 10 y 15 años y aparece y aparece de repente unas supuestas oficinas de cobro y entonces a reactivar unas deudas que ya pronto prescribieron y ya cada día ya ya prescribieron entonces pasa muy frecuentemente eso es lo que y le tengo una clave a los televidentes cuando eso pasa muy sencillo y lo pueden hacer ellos sin contratar a ninguno una carta simple un derecho de petición a la entidad crediticia sírvase de remitir copia del título valor que le sirve de fundamento para hacerme el cobro y muchas veces ni siquiera hay un pagaré hay nada no hay título vale para que no pesquen en río revuelto por el tiempo dos años y todavía está dentro del tiempo y debe ojalá pagar sí y llegar a un arreglo decir veas que yo no debo yo debo tanto pero venga no tengo tanta plata llegar a un a una amigable composición vamos a una pausa y ya regresamos amigable composición para evitar demandas demoradas y costosas don juan en el municipio de caldas buenas noches don juan carlos muy buenas noches cómo está usted muy bien gracias y le hago una pregunta tal vez usted no se acuerde se acuerda de mí yo trabajé en en el rodelar haciendo el aseo si don juan usted se acuerda de mí hace ya un año pasaditos si le hago una pregunta yo me jubilé a los 52 años con un ente privado ya pero resulta y sucede que a mí el bono pensional mío me dijeron que no me lo podían en esa época hasta que yo no cumpliera los 62 años entonces yo ya cumplí los 62 años el mes pasado sí que debo de hacer yo yo tengo que ir al ente privado presentarme o el ente privado se encarga de reclamar ese bono pensional al seguro esa plata que entra directamente a la pensión porque esa plata quedó en estampa y esa plata no entro en la negociación cuando yo me jubilé bueno que debo de hacer yo no es referente don juan hoy no es ese no es el tema de hoy pero de todas maneras tenemos que revisar el caso su pensión fue anticipado está negocio con el fondo privado obviamente ese fondo ese ese bono se redime a los 62 de los hombres en las mujeres a los 60 en algunos casos habría que revisar el tema yo le pido que me regale una llamadita en horario de oficina 4 44 53 14 4 44 53 14 con el mayor de los gustos analizamos el tema lo revisamos juiciosamente para ver si ese bono entraría a la financiación de esa pensión para que mira qué tipo de pensión que negocio usted si fue renta vitalicia o retiro programado que me imagino que fue retiro programado para cerrar con consejos en el tema de la amigable composición tenemos que cambiar el esquema de pensamiento tenemos que ser muy prácticos ahorrar recursos materiales tiempo eso es lo más importante es una figura muy valiosa que hay que rescatarla pensaría porque ha sido olvidada durante mucho tiempo viene desde hace los años de la vida sin embargo no ha tenido una buena utilización aquí tienen que confluir obviamente la voluntad de las personas y que nosotros como abogados también le enseñemos a la gente hombre usted quiere irse un proceso en las condiciones en que se encuentra un negocio póngase amigable con el tercero experto para mirar un poquito y evitamos un problema y si quiere blindarlo completamente entonces fije una garantía mobiliaria para que respalde que respalde el movimiento gracias a alexander díaz gómez estuvo también con ustedes juan carlos hurtado ocho a la dirección y presentación de este espacio de servicio jurídico no se vayan porque ya viene la emisión central de tele antioquia noticias porque tele antioquia siempre te deben grande Moltenas para si estábaba como las mismas en el momento en el momento en el momento en donde están los tiempos detenidos de la manera más atractiva de que la gente viene la alimentación y que se encuentran a lo que se encuentra el delante de los tiempos a los archivos y que se encuentran a las muestros de la parte de la gente según la y luego al Phillip andeal Condino, otro niño, todos los tiempos de la ciencia. Gracias.